La Cruz Roja Te Llama es el lema promover dentro de la institución y para la comunidad en miras de acercar sus servicios a la población y concientizar sobre la importancia de donar a la Cruz Roja Cozumel, con base a las acciones que ofrece, comentó el presidente del Consejo Directivo, Mario Molina Esquivel. En unas semanas, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Cozumel, hará actos de presencias con su personal de paramédicos en las colonias para realizar diagnósticos preventivos sobre cualquier tipo de enfermedad, como ya sean diabetes, hipertensión arterial, etc. Iremos atacando directamente a las personas más vulnerables, tratando de darles un diagnóstico completo sobre a dónde deben de acudir e invitándolos después a pasar a ver un médico especialista sobre el tema. Esto será completamente gratuito y será focalizado directo a cada colonia, cada semana distinta. En rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo de la Benemérita Institución en la localidad exhortó a la comunidad y sector empresarial para realizar donativos que puedan apoyar a la Delegación Cozumel, tomando en consideración que sus gastos de operación ascienden en un promedio de 85 mil a 95 mil pesos mensuales. También expreso para sumarse a todos los empresarios, a todas las empresas y a cualquier persona que quiera ayudar a seguir donando para la Cruz Roja. Es muy importante, la Cruz Roja se mantiene de donativos, vive de donativos y todos estos actos no se pueden realizar sin ningún donativo. La Cruz Roja vive mensualmente de los donativos, los paramédicos, la gasolina, todos los insumos que consume la Cruz Roja son mediante los donativos y últimamente los donativos han ido bajando, entonces lo que les pido es hacer conciencia para que el donativo realmente regrese a lo que solía ser hace dos años en Cozumel. Sobre el tema de los recursos y el voluntariado, Mario Molina Esquivel precisó se busca también la participación de la sociedad civil y de instituciones gubernamentales. Quiero hacerle un extenso llamado a los sectores públicos y sociales para su aportación a que lleguen cualquiera de estos dos sectores pueden aportar, no tiene que ser necesariamente con dinero, puede ser con acciones voluntarias dentro de los operativos que vamos a llevar a cabo, empezando con la parte de las colonias. Luego tenemos uno que es en el tema de dengue para ir ayudando a la gente más vulnerable a limpiar sus casas, junto con los paramédicos y los 30 voluntarios con los que contamos, cualquiera de estos dos sectores pueden sumarse a hacer fuerza para ir sacando cualquiera de estos temas adelante. Asimismo, precisó se está trabajando en retomar algunas actividades de recaudación y participación ciudadana, como el tema del voluntariado. Estoy trabajando directamente con Marta Semper, ella me está ayudando a formar el grupo de damas voluntarias, la cual es una parte fundamental para la Cruz Roja, es algo muy necesario y estaremos haciendo junto con ellas, que bueno que lo mencionan, estaremos reactivando el tema de casino, estaremos reactivando el tema del baile, estaremos reactivando cenas, lo cual es un plan que tengo que trabajar junto con el consejo, pero esa es la agenda que llevo directamente con ellos para la recaudación. Y es que se busca recobrar el promedio de recursos, incluyendo el boteo, que de 240 mil pesos en 2017 bajó a 120 mil pesos en 2018, mientras que en 2019 no se realizó en forma.